Vecinos y vecinas, no duden en llamar al número telefónico 1458 ante cualquier situación de riesgo y emergencia o situación delictual que te afecte. Tu llamado será recepcionado por la central de cámaras de televigilancia, donde se priorizará y alertará a quien corresponda tu emergencia. Carabineros, bomberos, ambulancia y a la vez de forma inmediata acudirá un móvil de seguridad que se encuentre lo más cerca a tu domicilio para colaborar y dar respuesta a tu requerimiento. Marca 1458 Fono Seguridad Ciudadana Santo Domingo. No dudes en llamarnos. Servicio gratuito. Informa la ilustre Municipalidad de Santo Domingo.